Música Hola ¿Qué te pasa? Es un ciudadano Yo soy bravo ¿Yo por qué? Yo soy bravo Es que no he hecho nada Es que no he hecho nada ¿Qué me? Mi madre Como que tu madre se pone Carlos Rugo ¿Y qué pasa? ¿Es que no puedo tener un amigo que me escriba en WhatsApp? No ¿Por qué? ¿Pone hola cariño? ¿Y qué pasa? Que no Tú tendrás dos amigas y yo tengo dos amigas Hola ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué tal? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué? ¿Adrián Móbegao? ¿Novia? Sí, por ir con una camisa de tirante a niños la viven ¿En serio? Sí ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Ya no hay que ir con la camisa? Sí, aunque lo quieras ¿Qué bien? ¿Ya? ¿Vamos? Ni una lágrima más Por un golpe Por controlarme Ni una más Ni una más